... Dar la enhorabuena a Plena Inclusión Canaria por organizar por 17 años consecutivos este torneo de fútbol sala. El deporte es un instrumento muy poderoso de inclusión social que permite además con su carácter regional que personas de distintas entidades se encuentren en Gran Canaria y que desde distintas instituciones, del Cabildo, desde Gran Canaria Accesible, desde el Instituto de Deporte podamos colaborar para hacer posible este evento pues es una gran satisfacción, pero el mérito es de Plena Inclusión Canaria que con todas las actuaciones que desarrollan ponen de manifiesto que la inclusión social es una realidad y a las administraciones nos toca las herramientas para que esto sea posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!